hola bienvenidos a otro vídeo más espero les estén pasando súper el día de hoy hoy me van a estar acompañando a limpiar o a organizar mi closet que mi closet lo limpio y para ya para el viernes ya otra vez todo sucio y pues no me canso de estar ahí limpiándolo pero el día de hoy amaneció fresco porque toda la noche estuvo lloviendo pues últimamente aquí donde vivo yo ha estado caliente como a los a los 105 a los 90 ha estado caliente pero precisamente hoy amanecimos a los 60 pero ya para ahorita ya estamos a los 70 mande mi amor ah esteban quiere almóndigas quieres almóndigas mi amor mande es que usualmente mi tía quien te hace las albóndigas pero quien te hacen las albóndigas día que no tía viri no quien te hace albóndigas día que rosa y a rosa te hace las albóndigas pero pues el día de hoy no va a poder mi amor porque fue al doctor yo pues yo no sé hacerlas que me tengo que aprender a hacerlas porque mi tía es la que hace albóndigas y nos manda y nos trae a nosotros verdad bueno le da a mi mamá las albóndigas y luego mi mamá viene y me las trae para que los niños y yo comamos y pues desde allá me está diciendo mami albóndigas 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 pero pues no se va a poder hoy mejor mañana ok porque tía rosa está en el doctor ok ah quiere espagueti eso sí te puedo hacer o quieres frijolitos con huevo bueno quiere espagueti white or red red quiere espagueti rojo solo es que lo va a estar haciendo un espagueti rojo no se tarda pero las albóndigas esas sí me tengo que aprender a hacerlas esas pues imagina que es fácil digo yo no sé nunca le he preguntado a mi tía me tengo que enseñar a hacerlas porque estoy mañana a entrar a la escuela si dios quiere en agosto o sea no más me va a quedar aquí sola con aislin aislin también la metiera porque ya está party train o sea ella ya va a hacer pipí y pipo al baño y pues también ya se limpia sola pero el único problema es que todavía no se le suelta la lengua en el modo de que habla pero no se le entiende bueno pues yo sí le entiendo pero pues mi mamá a veces me dice que dijo y pues yo ya le tengo que decir a mi mamá pero yo también hay veces que no le entiendo soy Esteban es el único que le entiende cada palabra que aislin dice si aislin dice no sé pero Esteban es el único que le entiende a su hermana y yo le tengo que decir a veces a Esteban ¿qué dijo Esteban? y ya me dice Esteban y yo ah ok pero bueno pero ahora que Esteban entre pues ya voy a tener más tiempo yo con aislin para yo dedicarle más tiempo a mi niña para enseñarle porque ahorita pues por el momento mi atención es en los dos que Esteban y aislin y pues así pero como les digo ya que entre Esteban ya solamente voy a enfocarme en aislin para poder enseñarle más cosas porque yo antes yo antes trabajaba trabajé en las escuelas por 6 años sí, empecé a la edad de 23 años y empecé como maestra de sustituta como substitute teacher para todo grado desde prekinder hasta grado 12 como les gustó mi trabajo pues me ofrecieron trabajo en una escuela dijo ah mis bueno pues mi apellido es Suchil so me decían ah mis Suchil pues te gustaría trabajar para nosotros aquí en la escuela y yo oh claro que sí y pues ya me entrevistaron y ya pues ya me dieron el trabajo so ahí me quedé en en esa escuela con los de elementary o sea los de primaria creo que así se le dice y luego pues ya pasaron cuatro años y me tuvieron que transferir a otra escuela que fue la secundaria Mirosco o sea me fui para una Mirosco y ya y pues estuve embarazada de Esteban y luego al tenerlo pues mi mamá me dijo yo te lo cuido mientras tú trabajas y yo ah ok pero después me embarazó de Aislin y pues mi mamá dijo no ahí sí ya no voy a poder con los dos y pues yo sé yo sé que no porque con dos chiquitos no ya me puse a platicar con mi marido y ahí le dije mira pues esto y esto y esto está pasando pues a mi mamá vale ahí voy mi amor pues esto que mi mamá no va a poder con los dos niños y pues meter a los niños en D.I.P. pero eso no dijo eso no me gusta y dijo pues bueno salte de trabajar y pues vi una full time mami y yo ah ok y pues al tener ok todo mi embarazo de Aislin fui a trabajar yo iba con la panzota fui con la panzota al trabajo con Esteban pero pues al tener a Esteban mi mamá me lo cuidó y pues me embaracé de Aislin y también con Aislin fui tan zona a trabajar y al tener Aislin ya me faltaban pues porque Aislin nació en febrero y yo me salí de trabajar en diciembre que ya es cuando los niños salen de vacaciones ahí voy pues tráeme tu vasita tráeme tu vasita entonces es cuando los niños salen de vacaciones o ahí pero yo ya había metido mi carta de pues para hacer mis dos semanas y pues ya me aceptaron que sí ok y pues ya pues ya me salí en diciembre y ya pues ya no fui para trabajar al trabajo ya me quedé aquí en mi casa son desde entonces ha sido una mamá de tiempo completo y el único que trabaja por el momento es mi marido es el único porque trabaja ¿qué quiere? es mi mamita de lojo no es mi marido ya solamente estoy aquí en la casa todos los días y todo el tiempo aquí pues me comen muy bien me comen frijoles a la charra lentejas entomatadas espagueti almohondigas ¿qué más? pues me comen de todo hasta ahorita comen cebolla tomate y esteban ya está empezando a comerse un cambo un cambo de waterburger o de burger king cuando mi marido va pues esteban dice que quiere una hamburguesa y lo pide con todas las verduras con tomate cebolla y pepinos o sea todo lo que tiene una hamburguesa y así se la come yo muy bien mi hijo luego dice yes mami vegetables are good makes you strong o sea que el vegetal está así fuerte y yo muy bien y digo sí y también ya que esteban entra a la escuela me voy a dedicar a hacer ejercicio porque no he hecho nada nada de ejercicio ¿cuántos años tiene esteban? cuatro pues cuatro años que no he hecho nada de ejercicio lo que quiero primeramente Dios y pues subir un poco más de peso mi meta es subir a los 115 o 110 o sea una o sea un peso que esté con mi estatura mi 251 o sea es lo que quiero y también hay que esté conmigo también que me ayude o sea y también que me ayude aquí en la casa este hombre me ayuda a lavar vasijas él siempre cuando me mira a lavar vasijas dijo a ver mami I'll help you I'll help you o sea que me ayuda y yo ah ok mi hijo y pues obviamente yo estoy ahí enseguida a mí no la está ya bien pero pues como quiera estoy viendo y que me ayude ¿verdad? para que sepa que es o sea que también él puede o sea que también puede ser que hacer y pues Aislin ella me ayuda afuera cuando tiendo ropa afuera ella me ayuda bueno pues los dos me ayudan a darme la ropa y yo pues tenderla y pues sí y pues puedo secar la ropa pero no ahorita el sol afuera está re bueno para que me seque la ropa y pues sí por eso tiendo afuera mientras tanto hoy no me tocó lavar y qué bueno si no me hubiera tocado secar pero ayer la ve y ayer estaba súper caliente eso tendía afuera y se me secó así mira la ropa eso ya me tocó lavar hasta el jueves pero ya para el jueves ya va a estar caliente otra vez estamos bien ahorita me van a acompañar a mi closet no me critiquen mi closet ahorita está aún pero bueno vamos a ver mi closet ahorita ya me tomé mi café y me comí tres tacos de papá la mexicana ya estoy llena lista para empezar el día so vamos vamos ah déjeles muestro ahorita que lo que me compré me compré este palito mucho más fácil yo grabar porque lo puedes abrir así mande mi amor ponerlo así me encantó este me costó seis y feria bueno póngale siete porque me cobraron shipping porque tienes que comprar más de ay no dice pero si tengo que comprar más de una cantidad para que me salga el free shipping o sea yo no necesitaba nada más que solamente eso o sea me cobraron otros seis dólares de shipping o sea me salió en doce este me gustó porque lo puedes doblar y usar de diferentes maneras ay no esta laptop me salió muy chafa y es marca HP pero desde el momento que la compré se tarda mucho cuando le pico algo se tarda mucho para abrir y mi marido ay déjate compro otra le digo no hombre para qué gastas y la tengo llena de calcamonías bueno bueno el punto fue que me compré eso que me encantó porque el palo que les había mostrado que me había comprado en Burlington no me gustó muy bien porque si ven algunos de mis videos pues lo tengo usando y ahí se mira el papelote o sea se mira ahí cuando lo tengo así doblado eso no me gustó y ese es como para un carro lo pegas en el carro y pues lo vas usando como para estar hablando pero no yo eso no lo voy a usar para eso porque no me gusta miren esto a ver cuando estaba así así pues salía esto pero no y le puse este papel porque tenía un papelito para que no se pegara pero los niños se lo quitaron o le tuve que poner ese y nomás lo pegas así y pues ya se queda pero pues este ya no lo tengo uso o sea ni pues ni mi marido porque a mi marido tampoco no le gusta usarlo cuando está manejando pues miren tengo la ventana abierta porque está bien fresco ven miren y mi cama está extendida Esteban Aislin ahorita ellos vienen y me ayudan bueno ahorita ellos me van a atender la cama porque si me ayudan aquí está mi closet es un little walking closet o sea que puedes caminar un poquito ahí está la sección de mi marido mi marido no tiene mucha ropa y esta es mi sección pues yo tampoco tengo mucha ropa porque no me gusta tener mucha ropa y pues el mugrero nomás ahí está todo amontonado todos mis pantalones y pues mis zapatos y los tengo todos desorganizados pero dejo agarro la sillita allá están los niños ya me están tendiendo la cama aquí ya estoy sentada miren hay más o menos como ve la cámara está así parada con los tres palitos esto yo las había visto en diciembre estaban en 40 en el precio dije hombre pues ahí las dejé y luego pues fui en febrero y que me las vuelvo allá y estaban a 19.99 son me las traje dije estas son para mí dijo me estaban esperando gracias mamá dije ay mi amor vente dije me estaban esperando aquí estáis ni lo que es para ti es para ti ahí estaban me las traje a lo mejor otras personas también las vieron pero también pues tal vez pensaron lo mismo que yo están caras pero no es para esta temporada de calor pero cuando venga el frío aunque las puedo estrenar hoy porque está frío hoy pero pues no vamos a estar aquí en la casa de modo que anden caminando aquí adentro en la casa nomás con estos pues no este es un par de gotitas y estos todos mis zapatos son mi edad 5 yo cuando estaba trabajando yo era una compradora compulsiva porque claro no estaba casada no tenía hijos solamente era yo o sea todo el chenque era para mí y pues era compulsivo o sea que me compraba cosas yo sin él o sea que me valía una de las cosas era de que no salía de Victoria Secret ahí me la pasaba iba casi todos los días todos los días y me compraba bachones brasieres leggings tengo aquí en la sección de mis pantalones aquí a ver mi amor aquí donde tengo mis pantalones aquí perdón por todo el mugrero que está todo montonado tengo como unos 50 pares de leggings de Victoria Secret ¿por qué? porque yo me los compraba y me valía yo compraba sin pensar pues claro como les voy a repetir no estaba casada no tenía hijo y nada ah sí y eso está bien eso me los compré en el centro tampoco me gustaba todo mi cheque en compras pero pues compraba si miraba algo sin pensarlo y sin pensar el precio ah le gusta me lo compro pero pues ahora ya casada ya con una responsabilidad con miles y pues todo a mí aunque no trabajo pero pues mi marido me da o sea ya no es como que me va a comprar esto como las motos ahí estaban eran para mí y me salieron más baratos me los traje ahora ya pienso en mis hijos y ahora que voy a la tienda ya se miro algo ah mira para esteban ay miren todos se murieron disculpen les digo que tengo las cosas todas amontanadas pero ahorita hermana pero ahorita lo río y pues estos zapatos también estos que son como estos estos los compré estos los compré en meses estos les salieron en 20 dólares cada uno estos se me hace que estos fueron los últimos pares de zapatos que me compré con mi último cheque de mi trabajo estos y y estos me los compré en Ross que se parecen a estos pero no estos estos me costaron creo que 15 dólares en Ross estos mande ah y comers estos si me compré más comers de todos los colores o sea tengo esto estos camers que también me compré pues tengo de casi todos los colores camers estos los colores y pues tengo muchos pales de zapatos o sea estos zapatos para estar como les digo soy chaparra estos estos también los compré en mande mi amor si estos los compré en Macy's estos les costaron no recuerdo me hace que 20 dólares porque los compré en la temporada como de Black Friday no hombre tengo muchos pares de zapatos o sea quisiera enseñar uno por uno pero no hombre aquí me voy a tomar todo el video y se les van a aburrir y luego no se los puedo enseñar así porque todo está amontonado so deja limpio y a ver si bueno pues deja organizo un poco y luego ya se los enseño así paso por paso y ya les digo así rápido esto y esto y esto porque no mis pantalones al igual a lo mejor saco algunos pantalones que ya ni me quedan o a lo mejor si me quedan ni sé y pues bueno ah miren y aquí tengo este álbum y aquí tengo este álbum de fotos mi marido yo y Esteban y son puras fotos ah miren esto era cuando mi marido este fue en el año 2017 tenía 22 semanas de embarazada miren ahí está mi marido el flaco y aquí estoy yo y ahí estoy yo embarazada de Esteban o sea ahí está mi marido pero ahora ya es un don hay más fotos son muchas fotos miren y ahí está mi marido se dejó crecer el pelo y su hermano su hermano y su hermano esta semana ahí está mi cuñada mi cuñada esta mi marido y mi cuñado aquí ahí está porque tengo esta máquina a mí porque tengo esta cámara donde tomas fotos y te sale la foto así ahí está esa me la regaló mi marido hoy hoy está y este cajoncito que tiene diferentes departamentos lo compré en Burlington me salió en 20 dólares yo sé que es como una estética de cortar pelo pero me gustó para poner cosas pero tengo que encontrar cosas tengo que encontrar cosas para poner ahí pero no miren miren ay no me va a tomar casi una hora bueno no una hora pero todo el video me va a tomar mucho tiempo si les llego a enseñar cada cosa de mi clóset no hombre nunca va a terminar ah miren y aquí tengo todos los movimientos de Aislin y las toallas que excusamos aquí las colgamos oh 104 no aparte con los niños aquí no me voy a conocer nada Aislin es la que me está agarrando tono ay mamá bueno pues ya le siguen y ya les muestro el final de cómo quedó mi clóset porque de verdad hay muchas cosas que hacer aquí en este clóset organizar sacar no creo cosas no va a sacar porque ya saqué suficientes cosas ya con lo que tengo ya me va a quedar ahora dejo organizo y les muestro el resultado final pues al terminar y ahora son las 11 ay mi mayor ya va a venir a comer miren cómo me dejaron mi cama muy bien thank you miren nada mal todo amontonado pero bueno y tengo muchas almohadas de todo mixto todos los colones se quedaron muy bien me encantan las almohadas pero yo duermo con muchas almohadas bastantes almohadas o como comprar una recámara un colchón porque este colchón lo tengo 21 años porque mis papás me lo regalaron al yo cumplir 21 años eso fue mi regalo pero pues ya tiene como 12 años el colchón conmigo ya es tiempo de agarrar uno nuevo miren para el fuerte los niños porque Esteban tiene música de fondo y no me gusta ponerlo rápido porque no hombre no y yo sé que no puedes tener música de fondo porque es copyright y es una de las reglas de youtube cuando estás haciendo un video no puedes tener música de otros artistas porque es copyright pues casi en todos mis videos se llama tiene música y pues yo para estar poniéndole rápido pues no no sé si me vayan a decir oh pues tienes música y eso no es bueno aunque le pongas fast forward o sea que lo pongan rápido y pues mejor me vine para acá miren el cuarto de los niños ya no está la casita nomás tienen un mugrero que también tienen que limpiar miren y tener su cama miren no 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 qué vergüenza aunque yo trato que todo esté limpio pero ahorita me lo voy a poner ahora que se pongan a limpiar su cuarto y a sacar juguetes también a que si ya no usen sacarlos la casita la casita está afuera la sacamos para afuera porque mi marido les compró a los niños un husky un perrito chiquito nació en febrero 26 sorpresamente hoy el perro cumple dos meses pero está afuera en la casita y está hermoso el perro pero ya en otro video se los enseño ya para presentárselos más bien y el día que lo agarramos y todo pero sí pero la casita está afuera y ya pues ya tienen aquí más espacio bueno pues ya empiezo a organizar mi closet porque si necesitan una organizada y pues hacerle de comer a mi marido va a ser algo rápido porque ya ahorita ya no le puedo hacer nada grande ya para cena ya pues ya le hago algo para nosotros también cena ahorita que le preparo rápido a mi marido y luego y luego pues ya me pongo a organizar o sea ya hago eso bueno pues ahí está el resultado final de mi closet y aquí están los muñitos de aquí los puse mejor en el cuarto de mi hija y pues un arbolito para que el closet huene rico y ya las toallas en la ropa sucia y con esta me sacaron la mano y o sea no quedó como que wow pero como quieran miren ya no están muy mero y ya se mira un poco más organizado le puedes caminar y pues estos son los únicos zapatos que mi marido tiene estos nada más esos y todos los de abajo ese 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 y ese y ese son todos míos mira miren 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 los tuve que poner hasta uno arriba de otro porque no había campo miren 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 y aquí miren miren estos tenis me los regaló un amigo de mi marido son medida de niño o sea para niña son medida tres y medio pero como quiera si me quedan hasta me quedan un poquito grandes hasta yo me compro zapatos de niño porque me quedan y pues me sale más barato eso me conviene jeje pero no ahorita ya zapatos no necesito para nada tengo demasiados y no salgo de los mismos eso no y ropa pues no estoy bien miren listo so bye bye ya para el viernes ya va a estar todo desorganizado pero bueno bueno pues así voy a terminar el video espero les haya gustado si les gustó ponganle like y si no se han suscribido los invito a que sean parte de mi canal y pues trato de subir video o sea mi meta es subir videos casi como tres videos por semana pero es bien difícil para mi luego con los niños no y luego eso de que Esteban tiene música de fondo cada rato ay no es que a Esteban le encanta la música a él le fascina la música salió a su abuelo y a su papá le encanta la música siempre tienes un tablet con música 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 y hasta él ya practica solo en su mente y con la boca le hace o sea le encanta y pues no le puedo yo decir no no porque es lo que le gusta pero mil disculpas si la mayoría de mis videos que yo pienso que sí de los todos o sea todos los que ha hecho hay partes de que le pongo rápido y estoy hablando o sea que le pongo yo estoy hablando rápido y tal vez eso no le guste a ustedes pero pues como le hago ya a lo mejor ya más adelante ya que Esteban entra en la escuela pues ya va a tener yo más tiempo para no ponerle fast forward pero mientras tanto rápido pero a ver si eso tampoco no me afecta YouTube no me ha dicho nada pero yo sé que si va a llegar o sea yo sé que puede que sí me digan casi todos sus videos son fast forward y tienen música de fondo pero bueno esperemos si no bueno pues los miro en mi próximo video y ponganle like para saber que ya les gustó se los miro en la próxima bye bye Gracias.